Un acontecimiento muy importante en la vida institucional de la Universidad Nacional de Moreno y es haber constituido la Asamblea y haber elegido a su primer rector y vice-rector para su funcionamiento pleno como una universidad nacional autónoma, plenamente constituido sus órganos de gobierno y aprobado su estatuto definitivo que va a regir los destinos de esta institución de ahora en adelante. Así que para nosotros fue un orgullo haber trabajado esta intensa etapa organizativa, haber concretado una serie de pasos previos y logros que dieron lugar a la constitución de la comunidad universitaria que conformamos todos, que pudo elegir a sus autoridades y establecer su estatuto hacia adelante. Así que es un gran momento en la vida de una universidad que nace y que va a ocupar un rol destacado en la comunidad. ¿Usted se esperaba este resultado? ¿O por lo menos lo induía? Bueno, trabajé para que llegáramos al momento en que la Asamblea se constituyera y eligiera un representante como su rector. Formé parte de la comunidad docente y los compañeros docentes que me acompañaron en esta etapa haciendo todo lo que hemos hecho juntos hasta llegar a este momento. Consideraron que era válido que volviera a ocupar este rol en este primer periodo, lo cual es un orgullo porque voy a ser el primer rector electo por una comunidad universitaria formada por docentes, no docentes y estudiantes. Hubo elecciones estudiantiles, no docentes y docentes. Hubo lista única de los 120 docentes en condiciones de votar, una treintena de ellos formamos una lista y nos presentamos a elecciones y esa lista fue electa por el noventa y pico por ciento de los electores habilitados, de los docentes que tenía habilitado la universidad. La universidad tiene varios momentos. Digamos, uno pudiera ser el momento en que se sancionó la ley, que eso fue en diciembre del 2009. Un segundo momento es cuando se decide ponerla en marcha y se nombra un rector organizador. Un tercer momento es el que vos mencionaste, que fue el 14 de octubre del 2010, cuando la presidenta pone en funcionamiento la universidad. Habíamos concretado una serie de pasos previos y se asigna este espacio donde hoy funciona la universidad y comienzan las actividades. El paso siguiente es este, que culmina este proceso de organización y es el momento en que la comunidad universitaria que formamos se va a autogobernar en forma plena y autónoma como cualquier universidad nacional.